¿Por qué no adelgazo si hago dieta y ejercicio? En otro vídeo vimos que hay varios motivos por los cuales no adelgazas. Hay algunos que son mucho más frecuentes y esta es la segunda parte de ese vídeo. Si no lo has visto el vídeo anterior, te voy a dejar el enlace en el primer comentario y en la descripción. Vamos a hablar aquí de cuatro factores muy importantes, pero que no, que no tienen que ver con el tema de los alimentos que como son saludables o no, no. Tienen que ver con otros factores un poquito más escondidos, un poquito son factores que la gente piensa menos. Entonces, vamos directamente al vídeo. Hola, soy Luis Cueva, médico digestivo y bienvenido nuevamente a mi canal. Aquí hablamos de problemas digestivos tipo colombra estable, sobrecimiento bacteriano, nutrición, pero también hablamos sobre hábitos para tener un peso saludable y ese es precisamente el tema que nos toca hoy. Los otros cuatro factores por los cuales quizá no adelgazas a pesar de crees que estás haciendo todo bien, que estás comiendo más frutas, más verduras, estás comiendo adecuadamente a tus horas, no te estás sobrepasando las cantidades, estás haciendo ejercicio y aún así no adelgazas. En el vídeo anterior hablamos de los cinco principales factores que quizá te impidan adelgazar a pesar de que crees que estás haciéndolo todo bien. Pues vamos a hablar hoy día de esos otros cuatro factores que muchas veces la gente no lo sospecha. Si no has visto el vídeo anterior, te recomiendo que vayas a verlo. Te lo dejo en la descripción, como te digo, y el primer comentario nuevamente. Hoy día vamos a hablar básicamente de factores relacionados con el estrés. Luego vamos a hablar de la genética. Luego vamos a hablar de problemas médicos que pueden dificultar o impedir esta pérdida de peso. Y luego también vamos a hablar de brevemente el ejercicio, que muchas veces no se hace adecuadamente. El sexto factor es el exceso o mal manejo del estrés. En este estudio puedes ver que las dietas hipocalóricas o muy restrictivas lo que hacen es disparar un cierto grado de estrés y que puede hacer que dificulte aún más perder peso. Y de hecho, está relacionado a estas dietas hipocalóricas o estar contando las calorías, monitorizando las calorías, sumando cuántas calorías, sumando los valores de las etiquetas, todo eso está relacionado con incluso ganancia de peso o dificultad para perderlo. Y esto se hizo en un estudio, como lo ves aquí, con 121 mujeres en los cuales a un grupo se le decía que lo monitoricen, que no monitoricen. A otros se le daba una dieta hipocalórica bastante restrictiva y a otras no. Y realmente tenían peores resultados las que monitorizaban más y las que tenían dietas hipocalóricas más restrictivas. ¿Y qué tiene que ver todo esto? A ver, si te das cuenta, estamos viviendo en una sociedad con mucho estrés, mucho estrés en el día a día. Pero te hablo de situaciones, microsituaciones de estrés. Es decir, que no llego a la cita de la peluquería, que llego tarde a llevar a los niños al colegio, que llego tarde a la reunión del trabajo, que me van a decir por qué no llevé esto a esta reunión que tenía que llevar un postre o lo que sea. Son microsituaciones que se van sumando, cuando van haciendo la bola. Y todas estas situaciones a mayor estrés, el estrés crónico más grande, mayor en la vida diaria, está relacionado claramente con un mayor peso y obesidad. Y como lo puedes ver, está aquí en este estudio que lo revisaron. Según muchos estudios longitudinales hechos a través del tiempo y con muchísimos pacientes, mayor nivel de estrés se relacionaban con un mayor peso y sobre todo incluso en hombres. El cortisol es la hormona que tenemos del estrés. Cuando tenemos mayores niveles de estrés, se empiezan a elevar, a aumentar los niveles de este en la sangre, los niveles de cortisol. Y como ves, en este estudio de más de 2.500 personas, los niveles crónicos elevados de cortisol se asociaban a mayor peso, mayor obesidad y un mayor índice de masa corporal. El estrés, estar así todo el tiempo y la falta de pérdida de peso o el aumento de peso van de la mano. Aquí hay, por ejemplo, te digo unas tres formas como el estrés crónico puede impedirte adelgazar o perder peso. Primero, el tema de los antojos. Cuando estás demasiado estresada, has tenido una situación fea, horrible, realmente no te pones a pensar en qué es lo más equilibrado o saludable. Anda ya, fuera de eso. Te pones a pensar en qué es lo que te apetece más. Ya no piensas ni en qué cosas es lo más equilibrado, sino piensas ni en lo que vas a comprar para comer. Entonces, es lo típico que te pasa en una situación estresante, pues vamos a hacer esto con un bote de helado y galleta o chocolate. Entonces, eso definitivamente merma tu fuerza de voluntad y hace que puedas optar por opciones menos saludables que dificulten la pérdida de peso, obviamente, y te ayuden a ganar más grasa abdominal. La otra forma como el estrés crónico puede hacerte ganar peso o impedirte perderlo es el tema de que el estrés crónico aumenta los niveles de cortisol y al igual que la falta de sueño puede aumentarlo, los niveles crónicos de cortisol elevado aumentan el poder, cometer el apetito y también pueden aumentar el almacenamiento de la grasa, sobre todo en el abdomen. Y otra tercera forma como el estrés crónico puede impedirte adelgazar es que cuando estás con mucha carga de estrés y estás pensando solamente en eso, puedes muchas veces saltarte los ejercicios, saltarte las sesiones de entrenamiento, porque es que estás demasiado preocupado en eso y eso incluso me ha pasado a mí. Y incluso lo más recomendable en ese momento es, por fuerza de voluntad, tratar de hacer tu situación de ejercicio, porque eso incluso puede ayudarte a relajar y a aliviar el estrés, pero esto es algo que suele pasar con frecuencia. Un consejito que te puedo dar para aliviar esos niveles crónicos de estrés es tomarte unos momentos al largo del día. Puede ser algo breve, de dos, tres o cinco minutos, tres, cuatro veces al día y en esos momentos hacer un poquito de meditación. Es decir, quedarte en blanco, respirar hondo y suave, escuchando algo de música o simplemente concentrarte en tus respiraciones. Esto que puede parecer una tontería tiene mucha evidencia científica. Como puedes ver aquí, en este estudio sobre la meditación, que realmente es un meta-análisis, que son de los estudios que tienen mayor evidencia científica, lo que hicieron fue recabar información de 14 estudios sobre meditación y su influencia en el comer emocionalmente y en los atracones de comida. ¿Qué resultado se vio? Que las personas que hacían más sesiones de meditación, eso influía y reducía considerablemente estos atracones de comida o estos episodios de comer emocionalmente por estar estresado. De por sí, la meditación en sí no va a ser que adelgaces, pero sí el tema de que te cuesta perder peso tiene relación con estos niveles altos de estrés crónico, la meditación es algo que te puede ayudar. Y por supuesto, estos esfuerzos por controlar el estrés crónico tendrán efectos incluso más allá del tema del peso, efectos beneficiosos para tu salud. Como siempre digo, el número en la báscula no debería ser la prioridad para cambiar tus hábitos, pero el hecho de cambiar tus hábitos puede tener efectos significativos en el número de la báscula. Ey, ¿te está gustando lo que estás viendo? ¿Te está sirviendo estos consejos? Anda, venga, entonces suscríbete, suscríbete ahora para que YouTube te avise. Apenas publico cualquier vídeo sobre nutrición, hábitos para tener un peso saludable y, como no, también sobre problemas digestivos, tipo sobre crecimiento bacteriano, colon irritable u otras intolerancias a alimentos. Vamos con el séptimo factor, la genética. Esto es algo muy importante y mucha gente culpa totalmente la genética. Dice, ah, es que mi padre, mis abuelos, todas mis familias son gorditos, tienen sobrepeso y no puedo hacer nada al respecto. Mira, algo puedes hacer. Es decir, todos nuestros cuerpos son diferentes y cada uno tiene diferente patrón, diferente eficiencia, su metabolismo para metabolizar y procesar las calorías de los alimentos. Todos tenemos diferentes patrones de eficiencia energética. Y es más, muchas personas con sobrepeso u obesas, que dicen, las personas creen que no van tan bien, lo que pasa es que su cuerpo incluso tiene una eficiencia energética muy alta. Es decir, todo lo que comen, su cuerpo, su metabolismo lo aprovecha al máximo y estruja lo último que tiene de calorías cada alimento y pueden absorber mucho más que otras personas y todo eso lo suelen almacenar. Lo que no se utiliza lo almacenan como grasa. Es más, las personas que tienen familiares de primer grado, sobre todo los padres con mayor sobrepeso u obesidad, se ha visto que tienen mayores probabilidades de también tener sobrepeso u obesidad. Y esto es simplemente por herencia, por carga genética. Hasta la fecha se han identificado más de 400 genes implicados en el metabolismo, el sobrepeso y la obesidad. Pero solamente algunos de ellos parecen ser actores importantes. ¿Cómo influyen estos genes en el sobrepeso? A ver, influyen modificando en cada persona de forma diferente, ¿no? El apetito, los antojos, la distribución de la grasa corporal, cómo lidiamos incluso con los momentos de estrés y varias otras cosas más. En la Universidad de Harvard descubrieron que los genes de cada persona tienen un nivel diferente de influencia en la ganancia o pérdida de peso. Por ejemplo, descubrieron que en algunas personas estos genes son responsables del 25% de su pérdida o aumento de peso, mientras que otras personas su carga genética es responsable del 80% de su ganancia o pérdida de peso. Pero incluso si tienes carga genética que pueda favorecer el sobrepeso, aún puedes hacer varias cosas para modificar las probabilidades de esta ganancia de peso, modificando tu estilo de vida. Como siempre digo, la genética es la que carga el arma, pero el estilo de vida y todas las cosas que luego haces tú es lo que aprieta el gatillo. Vamos con la octava razón por la cual quizá no estés perdiendo peso. Los problemas médicos. Esto es una de esas causas ocultas quizá. Es cierto que las razones más frecuentes son todas las que te he mencionado en el vídeo anterior y también quizá el estrés crónico, la genética, pero no siempre el no hacer una dieta adecuada, no hacer ejercicio o el estrés crónico son lo que te esté impidiendo perder peso. Hay otros factores y problemas médicos como por ejemplo el de la tiroides. Tu cuerpo es un sistema bastante complejo y hay varias cosas que pueden afectar el metabolismo y todo lo que cause inflamación en el cuerpo en cualquier parte del mismo puede impedir que uno pierda peso. ¿Y esto cómo lo hace? Realmente por un mecanismo que es que muchas veces aumenta la resistencia a la insulina. Vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Qué cosas pueden causar la inflamación crónica en el cuerpo? A ver, te pongo aquí algunas causas. Por ejemplo, algunas sensibilidades, intolerancias o alergias a alimentos pueden causar esa inflamación crónica, como por ejemplo una intolerancia a gluten, ya sea por celiaquía o intolerancia a gluten no celiaca o intolerancia a lactosa, son por ejemplo algunas causas. Si quieres saber un poco más sobre la intolerancia a gluten, la celiaquía o la intolerancia a la lactosa, incluso cómo puedes saber en casa si puedes tener tu intolerancia a lactosa y los niveles de intolerancia que podrías tener. Te dejo aquí unos enlaces a unos vídeos y ahí puedes ver todo acerca de ello. ¿Qué otras causas de inflamación tenemos? Problemas de desequilibrio intestinal. Tenemos billones de bacterias en el intestino grueso, pero si hay sobrecrecimiento bacteriano, si hay un desequilibrio intestinal, ya sea porque comemos alimentos demasiado cargados en azúcares refinados o tomamos muchos antibióticos o bloqueadores de ácido medicamentos que provoquen este desequilibrio intestinal, esto puede provocar una inflamación crónica ahí y eso puede llevar por eso el mismo mecanismo que te he dicho a un aumento en la resistencia a la insulina y dificultad para perder peso. Si quieres saber más sobre algunas cosas que pueden mejorar o ayudarte a prevenir el desequilibrio intestinal, tengo un vídeo que hice hace poco también y te lo dejaré aquí enlazado. Hay incluso algunos estudios en ratones en los cuales a unos ratones se les hicieron trasplantes fecales, trasplantes de heces de caca y al hacerle esos trasplantes cambiando su microbiota intestinal en esos ratones pues perdían peso. ¿Qué será lo próximo? ¿Trasplantes fecales de heces en humanos para perder peso? No lo sé, quizá el tiempo lo dirá. Otro factor que puede causar inflamación son algunas toxinas. A ver, se han descubierto varios componentes, ya sea en los alimentos o incluso productos de limpieza, pesticidas, productos que están en el maquillaje, en muchos otros productos de consumo común que pueden ser obesógenos. Obesógenos quiere decir que pueden empeorar la resistencia a la insulina por medio de la inflamación y provocar o facilitar la ganancia de peso. Esto se ha visto incluso en ratones en los cuales se han hecho con grupos de ratones, a algunos se les han controlado completamente la cantidad de calorías, la cantidad de ejercicios que hacían, pero a algunos se les daban algunos de estos químicos y estos ratones, los que se les daban estos químicos, ganaban peso más fácilmente, a pesar de tener los dos grupos los mismos niveles de ingesta de calorías y hacerles que hagan la misma cantidad de ejercicio. Pero bueno, vamos a ir más al grano. ¿Cuáles son algunas condiciones médicas que pueden impedirte adelgazar? Uno de ellos, el más frecuente, el hipotiroidismo, que es una disminución de la secreción de la hormona tiroxina por la glándula tiroides, ya sea por varios factores, autoinmune muchas veces, pero eso puede impedirte que pierdas peso o favorecer que lo ganes. Y todo eso lo puede ver, por ejemplo, aquí en estos estudios. Luego también la depresión está relacionada con el aumento o la ganancia de peso, como puede ver aquí en este estudio. Luego el síndrome de ovario poliquístico, que es un trastorno hormonal que afecta a las mujeres en edad reproductiva y que, como ves aquí en este estudio, puede también favorecer que ganes peso o impedirte que lo pierdas. Luego también el trastorno por atracón, que como puede ver en este estudio, consiste en tener esos episodios recurrentes de comer impulsivamente y que no lo puedas controlar y eso puede llevarte a varios problemas de salud psicológicos y otro de ellos también a ganar peso. Y otras entidades, otras afecciones que también pueden estar relacionadas con la dificultad para perder peso o ganarlo, es la diabetes también, el síndrome de Cushing y es por eso que si no pierdes peso, a pesar de haber apuntalado y haber tenido en cuenta todos estos factores que te he mencionado en el vídeo anterior y en este vídeo, una buena opción que deberías considerar es que te evalúe tu médico. Pero también pueden haber algunos medicamentos que faciliten que ganes peso, como por ejemplo los corticoides, los medicamentos para la diabetes, los antidepresivos, los beta bloqueantes para tratar la hipertensión arterial y luego también los antipsicóticos y los anticonvulsivos. Ahora, ¿cómo encontrar las causas médicas ocultas de tu ganancia de peso? A ver, esto no es nada fácil y muchas veces se requiere un seguimiento detallado de tu dieta, tu alimentación, tus niveles de actividad física y de tu estilo de vida y esto muchas veces requiere una supervisión y ayuda profesional por un nutricionista, un médico u otro profesional especializado en ayudar a perder peso. Pero aquí te quiero dar algunos tips, algunas cosas básicas que deberías tener en cuenta. Primero, en la medida de lo posible, corrige el funcionamiento de tu sistema digestivo. ¿Cómo hacerlo? A ver, te dejo aquí un vídeo en el cual hable de eso, justo de algunos consejos para mejorar la digestión intestinal. En segundo lugar, también dentro de lo posible, trata de evitar los medicamentos que puedan modificar la microbiota intestinal, como por ejemplo los antiinflamatorios, los antibióticos o los bloqueadores del ácido. Tercero, haz morir a las bacterias malas que puede haber en el intestino comiendo una dieta baja en índice glucémico y baja en fermentación. ¿Esto qué quiere decir Luis? En la práctica, una dieta baja en azúcares añadidos y baja en almidones. Y cuarto consejo, desintoxica un poquito tu cuerpo y tu vida. Por ejemplo, reduce en la medida posible también un poco tu exposición a los contaminantes ambientales, reduce la exposición a esos productos de cuidado, de belleza, de la piel, del cuerpo o incluso a los productos de limpieza. Reduce un poquito la exposición a ello y también intenta comer por lo menos un par de tazas de verduras crucíferas al día. ¿Esto qué es? Pues las verduras que son similares de la familia del brócoli. Pero al final, si has descartado todas las otras razones previas como posibles factores que te pueden estar impidiendo perder peso y sospechas una causa médica, lo mejor siempre va a ser que consultes con un profesional con experiencia en este tema. Y el último factor que puede impedirte adelgazar es tener un tipo o nivel de actividad física inadecuados. A ver, este factor lo he dejado a posta para el final. ¿Por qué? Porque no es el factor más importante. De hecho, se puede perder peso sin hacer ejercicio, haciendo muy bien o controlado muy bien todo el resto de factores, haciendo una dieta adecuada. De hecho, lo que sí está claro es que el ejercicio aumenta la velocidad con la que puedes perder peso y lo facilita, pero no es algo indispensable. Se dice, y yo creo mucho en eso, que realmente la dieta y todos los otros factores hacen el 80% quizá de la pérdida de peso y el ejercicio quizá un 20%. De seguro que has visto a un amigo, vecino o un primo que pues está gordito, está con sobrepeso y lleva meses, pero meses en el gimnasio, corriendo sobre la cinta o corriendo en la calle o haciendo ejercicio y tú lo ves igual, ¿no? Está igual y no pierde peso. Hay muchas cosas implicadas ahí. Si no hace el tipo de ejercicio adecuado, no hace la cantidad adecuada, no hace las sesiones de ejercicio adecuadas, lo que hace después de las sesiones de ejercicio. Y eso es un error muy común que, por ejemplo, una vez que hemos terminado la sesión de ejercicio, decimos, uff, me merezco lo que me merezco y se da uno un festín. Y muchas veces lo que uno ha quemado de calorías durante esa sesión de ejercicio no compensa para nada. Vamos, que no llegue ni aquí a lo que uno se come después, un pedazo de hamburguesa de McDonald's o un pedazo de bizcocho o un pedazo de tarta. Sobre los tipos de ejercicios, entrenamientos e intensidad de los mismos, hay varios errores que cometemos y que pueden impedirnos adelgazar. Yo, como deportista amateur, soy el primero en que la he cagado varias veces. ¿Y cuáles son todos esos errores? De todo eso te voy a hablar en un vídeo que cuando lo tenga listo te lo voy a dejar por aquí. Pero, hey, no te vayas. Si quieres que te avise cuando tenga ese vídeo, suscríbete, suscríbete ahora y dale click a la campanita para que YouTube te avise apenas tenga ese vídeo y cualquier otro vídeo sobre nutrición, hábitos para tener un peso saludable y, como no, problemas digestivos. Adiós, mi querido intestino.